A la 1, 2, 3, bienvenido, vagamundosos, vagamundosos, ya ustedes saben lo que es Jorge al aire, el duro de los duro, el fuerte de suerte, el que se acostó con tu tía, your uncle negros party, te traigo ahora, talkpo, el viejo feo video oficial, vamos a esto, reacción, no se olviden suscribirse, no se olviden de darle like, no se olviden de comentar, no se olviden de compartir, si quieren entrar en la comunidad, hay un link arriba, dale para allá y hablamos en Marte, muy importante, el 80% de ustedes no está suscrito al canal, ayúdanos a llegar a nuestra meta de 50 mil, suscríbete y ayúdanos, muchísimas gracias, vamos a esto. Te flota como... Te lo veo, es un poco raro, ¿verdad? Vamos a ver. No me... No me estoy haciendo todavía. No me estoy haciendo mucho, dale. Ya todos lo ignoran, anda con su droga, pasando las horas, tiros de verrugas en las venas del brazo por el arpón, mirada perdida en el avión, ya pisado centros de rehabilitación, pero él no entiende, está perdido en la droga. Es una poca adicción, se gasta el dinero en pura loquera, su trabajo es de noche rondando afuera. No me está dando nota. No, 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 no. No me está dando nota de la misma. A mí tiene... No, tiene... 12 mil views. 12 millones. 12 millones de views. Perdón, 12 millones de views. Pero no me está dando... Pero, again, es lo mismo que pasó con el Joshi que el de Cancel Prajoshi. Esta puede ser una canción que le gusta a la persona que la mandó, pero puede que no sea la mejor canción de este rapero. Exacto. Si tienen otra canción de él, mándela. Envíenos a la comunidad. La pesa, para pesar la vuelta, ¿tú me entiendes? Para que esté bien distribuida, te concibe lo otro. Tú supiste. Porque él vio la pobreza. Normal. Aquí me gustó más. En su casa se preguntan, ¿por qué no siguen los pasos de su padre? No hizo caso a ningún consejo el chamaco. Su única compañía era un cuete pa' el atrás. Le quema la gota. Los dedos tenados, pinche lo querota. Le mueve pa' un lado, pa'l otro, pues se lo mobrota. Aquí anda recién de la chota. No puedo ni apretar a monta. Yo pa' que me gustó el pendejo si soy bien hipote en la cara se me nota. Otro diamante, ya no me acuerdo ni que yo voy a ir. ¿Qué significa hipote? ¿En qué? Él dijo, ¿para qué llamar al pendejo si soy bien hipote en la cara se me nota? Maleante. Guapo. No sé. Digan ustedes hipote. 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 ¿Qué significa hipote? Seguimos aquí. Topo. Oh. por lo menos a mí me ha pensado tanto que me roban el radio también si lo de todos ellos pasa tú supiste ahora salga detrás que tú salís de tu casa de montarte tu carro y que cuando tú vayas te roban todo eso es un estrés como tan como que there's nothing you que no hay nada que tú puedas hacer por eso sale 3 que cuando tú salgas de tu casa no está el carro en el mismo lugar es bobo y después tú andas de loco o no quizás yo no lo parque ahí se va lejos yo prefiero que esté yo el radio otra de un radio esa compra uno no no porque no siguen los pasos que se fue ahí lo vieron topo el viejo feo ladroncito del barrio yo lo sé para que yo lo sepa mi gente que tu eres yo soy Crepinjones soy Jorge el aire y esto es al oscuro T.B. Peace normal